De la misma manera que los humanos tenemos nuestros miedos, fobias y manías, los perros igual. Los perros tienen sus fobias, sus miedos y demás. En este vídeo os voy a hablar de los cuatro miedos que más frecuentemente se dan en los perros, porque conociéndolos es una manera primero de prevenirlos y también de tratarlos, porque la verdad es que en muchos casos, si no lo vas a poder curar al 100%, sí al menos aliviar las consecuencias de estos miedos en tu mascota. El primer miedo, y esto es algo que suelen tener la gran mayoría de los perros, es el miedo a los ruidos estridentes, ya sean truenos, ya sean cuetes, petardos y demás. Pensar que el oído del perro tiene una mucha mayor sensibilidad que el nuestro. Lo que nosotros oímos como algo X, el perro lo oye multiplicado en ocasiones hasta por 10, y es algo que les estresa, que les da mucho pánico. ¿Maneras de prevenirlos? Hay muchas. Al final de este vídeo os pondré un enlace hacia un vídeo, por ejemplo, explicando cómo podéis aliviar y tratar el miedo que tenga vuestro perro tanto a tormentas como a pirotecnia, que suele ser dos de los fuentes o de los motivos por los cuales más ruidos se producen y que por lo tanto más van a asustar a vuestro perro. El segundo miedo, también extremadamente frecuente, es el miedo que suelen tener muchos perros a los extraños. El origen de este miedo es pura y llanamente un déficit educativo, un déficit educativo relacionado con la falta de sociabilidad del perro. Es decir, que tú de pequeñito lo has tenido de cachorro hiper apegado a ti, hiper dependiente y evitando que se relacione tanto con otros perros como con humanos. Y de acuerdo que con otros perros, pues hasta el cuarto mes, hasta que haya acabado el plan vacunal, pues no es lo más adecuado. Pero con personas no hay ningún problema. El perro tiene que saber que tú tienes tus amistades, que estas amistades son más menos afines a ti y que no les tiene que tener miedo. Es como los niños, si tú coges a un niño y no lo relacionas con nadie, tarde o temprano, pues va a tener miedo a todo el mundo. Y en el caso del perro, es exactamente igual. El tercer gran miedo extremadamente común en muchos perros, es el miedo que nos tienen a los veterinarios. Básicamente porque asocian el ir al veterinario con una mala experiencia. Y es normal, es como cuando los niños los llevas la practicante, que les pincha la siguiente vez que van, no van de buen agrado. Pues en el caso del perro es igual. Es cierto que nos tienen más miedo también porque en nuestra ropa llevamos, quieras que no, olores de otros animales, por bien que la laves. Y esto hace que el perro se ponga nervioso. Y del nerviosismo al pánico, pues hay un paso. La recomendación siempre es que antes de ir a cualquier centro veterinario le pongáis un collar de feromonas. Esto relaja mucho. Y el cuarto tipo de miedo que suelen tener muchísimos perros, es el miedo a quedarse solos. De hecho, es tan agudo, es tan importante, que desarrollan un cuadro clínico conocido como ansiedad por separación. Es eso que antes de irte de casa, cuando notan ellos que te vas a ir, se ponen nerviosos, ladran, gimen, luego cuando te vas de casa te la destrozan. Esto es un problema. Un problema básicamente de miedo. Y es un problema que con educación se puede corregir. Aquí arriba os dejo un vídeo con todos los tips y consejos que os ayudarán a que vuestro perro poco a poco pierda ese miedo a quedarse solo. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.